Del total de los 50 equipos más valiosos del mundo mencionados por el Sportico, 18 son de la Major League Soccer, cifra con la cual superan a la suma de las ligas top 5 de Europa. Incluso de manera sorpresiva, la MLS tiene a más clubes posicionados en este listado que la Premier League. La lista está encabezada por el Manchester United con 5.95 billones de dólares, Real Madrid con 5.23 billones de dólares y Barcelona completando el podio con 4.95 billones de dólares. LAFC y LA Galaxy son los equipos de la MLS que lideran para Estados Unidos en este conteo. Por una parte, el conjunto Black & Gold está valuado por 900 millones de dólares, mientras que su rival de ciudad cuenta con un valor de 865 millones de dólares. Los 18 equipos de la MLS que aparecen en el listado de los 50 clubes más valiosos del mundo en respectivo orden son LAFC, LA Galaxy, Atlanta United, Seattle Saunders, Toronto FC, DC United, New York City FC, Portland Timbers, Austin FC, Inter Miami, Sporting Kansas City. Charlotte FC, Minnesota United, Columbus Crew, Philadelphia Union, FC Cincinnati, Chicago Fire y New York Red Bulls. Sonido de la MLS que eran suscríbete a la parte. Sonido de la MLS que hubo suave en el presidente un estado de la MLS que hubo suavemente, el objetivo de la MLS que ganaba en la MLS que hubo suavemente, el objetivo de la MLS que hubo para sus reuniones es un granito de los 15,000 fatos del mundo en el puesto. Sonido de la MLS que hubo suavemente las Amazonas y suavemente el objetivo de la MLS que hubo más